Tiene voz de trans, ¿eh? El tipo, tiene voz de trans. Give el cada vez que sale un traba en un video. Che, está lindo, ¿no? Che, la verdad. Bonito, ¿no? Neo, gracias por los cuatro meses. Gracias por suscribirte, sabandita. Neo in the guard, just resubed for cuatro months. Hi, que me perdí. No. Estoy acá. Banco, la minion es God. ¿Por qué la minion? Amigos, Rives es considerada como una de las streamers más conocidas en Twitch, y también a la vez por su participación y victoria que obtuvo en la velada del año. Sin embargo, recientemente, Rives ha tenido varias polémicas. Entre esas está su aquella confrontación contra Marina Rives, aquellos comentarios que lanzó junto a Rives con respecto a su combate contra Marina. Mirá que, mirá, voy a decir algo, ¿eh? Eh... Hay que hacer quilombo por unos comentarios. Mirá, mirá que la gente en internet tiene mucho tiempo libre. La concha de mi madre. ¡Cómo odio internet! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero, ¿cómo no te vas a burlar de que a un tipo con un pedazo de vergona así se asustó por un juego del FNAF y le salió la verga y la vio todo el mundo? ¿Cómo no te vas a burlar de eso? ¡Es divertido! Además, es... ¡Qué verga tenés, hermano! No es un pitito así, un pitón. Es un... Es una pitón reticulada de esa serpiente, boludo. Un vergón así. ¡Hijo de puta! ...en TikTok por un descuido que ella tuvo en directo. Y en este video echaremos un vistazo a cada una de esas polémicas. Y a la vez veremos la respuesta de Rives a estos. Bro, el tipo está muy mal emocionalmente por eso. ¿En serio? Si volvió a hacer stream y todo. Y en todo caso... Speed. Speed. Don't... Don't feel bad. You have a... A great cock. Amazing. Such big. Eh... A lot of big. Super big. Eh... Eh... Amazing size. En efecto. Así que sin más que decir, empecemos. But... Messi is better than Ronaldo. Samantha Rivera Treviño, también conocida como Rivers, es una de las streamers más famosas en Twitch actualmente. ¿Por qué hay cuatro cosas? A ver, los otakus están puto dominando el mundo. Porque de las diez tenés... Cuatro monas chinas... Y una mina haciendo cosplay de una mona china. Están haciendo mierda al mundo estos otakus de mierda, bo. ¡Cómo me gusta el anime! Pero mucho antes de lograr esa fama, solía hacer directos en Facebook jugando Warzone. Y lo que la hizo conocida fue un clip de sus directos que se volvió viral en TikTok. En ese clip, Rivers pidió a Alexa que le prendiera el clima, ya que tenía calor. Pero después ella recordó de que no tenía esa función. Bueno, pues ¿cuántas personas quedan aquí? ¿Y por qué tengo calor? Alexa, prende el clima. Ni tengo Alexa. Toma café. A partir de esa viralización, y debido a la notable personalidad carismática que reflejaba, Rivers consiguió millones de seguidores en Facebook. Luego ella decidió mudarse a Twitch, donde su popularidad se expandió aún más. Llegando a obtener más de 5 millones de seguidores en esa plataforma, y 3 millones de suscriptores en su canal. Rivers también ha colaborado en diversas ocasiones con otros streamers conocidos. Principalmente con su mejor amigo, El Mariana. Con quien compartió momentos divertidos en directos y también viajes. Al igual que recientemente con Ari Gameplays. Pero Rivers ha visto envuelto en una serie de polémicas. Y la primera... ¿Puedo hacer un comentario? Y espero que no se lo tomen a mal. ¿Podemos dejar de hacer famosa a la gente que baila en TikTok? ¿Podemos? El mayor ejemplo es Naim Darrechi. Que lo que... Vimos que hacía en TikTok. Y a los dos días salió que se cogía mina y les acababa adentro. Y le decía, oh, soy estéril. Y después empezó a pegar a la Germo y todo. Un loquito. La de ella estuvo a un lugar con la TikToker llamada Marina Rivers. Pero si está buena. Ninguna mina que baila en TikTok es inteligente, muchachos. ¿Cuándo lo van a entender? ¿Cuántas veces tenemos que darnos cuenta de esas cosas? Una mina que es inteligente no baila en TikTok. Pero, pero por favor. Por favor. Yo te voy a preguntar algo. Te voy a preguntar algo. ¿Vos viste a Rukia bailando en TikTok? ¿Vos viste a Rukia bailando en TikTok? No. A ver. Nadie con un padre presente baila en TikTok. Como contenido principal te estoy diciendo, ¿no? A ver. Si ya sos de otra cosa y bailas en TikTok, bueno. No, pero para tener una relación, sí. Antes de que comenzara la velada del año y ve. Esta mina salió de TikTok. O sea, no. No fue streamer o youtuber. Es TikToker. Esa es TikToker. ¿No? O yo estoy equivocado. No hay como con los participantes para pesarlos. En esa reunión, Sammy y Marina Rivers tuvieron una discusión sobre su peso. Una de ellas necesitaba un... La pelea más estúpida de la historia. Ay, es que... Me veo muy flaca y bueno. Termina la pelea y te vas a un Burger King y te comes cuatro... Cuatro... Cuatro goopers seguida. Dejate, joder. Ay, no. Es que estoy muy flaca. Estoy bajo mi plan. Andá a comer. Dios mío. Aumentar de peso. Mientras que la otra debía bajarlo para lograr un equilibrio. Pero surgió un problema cuando ambas se negaron a hacerlo debido a motivos personales. Y así fue como comenzó esta discusión. Tú y yo no hemos pactado para que tú dejes aquí ningún peso. No tiene que pasar nada. Tú da igual lo que peses hoy. Sí, y si yo me acabo en 50 y la diferencia voy a 5 que les muestras. Sí, con tanta diferencia no. Sí, con 4 y 5 kilos. Qué puto asco. Eh, respetable, el King que es riquísimo. Sí, está bien. No te metes una velada si no vas a querer bajar de peso o subir o adaptarte. Yo tuve que subir, dejé de llorar y subí de peso. Ya está. No, yo no he llorado. No hay más. Te estás llorando. Llevas llorando. La meó. La meó, la meó. La meó bien. Cuatro minutos. Finalmente, cuando inició la velada del año, hubo peleas emocionantes. Sobre todo el enfrentamiento entre ellas dos. El resultado de esta pelea, que fue una victoria para Marina Rivers, causó mucha discusión entre los fanáticos y algunos streamers en Twitter, ya que algunos mencionaban que fue un resultado injusto. Pero las cosas se pusieron aún peor cuando comenzaron a criticar a Rivers y a Ari Gameplays por hacer comentarios sobre esa victoria. Todo esto se vio reflejado en un click que... Mirá que pelea sin padre, boludo. La concha de la madre. Yo no puedo creer que le hicieron quilombo a estas tres minas simplemente porque dijeron 2-0. ¡Para, vos! Es como que... Tiren un Oppenheimer en México porque dijo... Es como que le quieran tirar a un Oppenheimer en México por decir que Robben no fue penal. Ya está, ¿no? Peleen por cosas serias. Que se viralizó en TikTok, el cual fue el siguiente. Pero aparte tú estás mamadísima, ganaste la bailada doble. A ver, el clip da cringe. Vamos a ser sinceros, el clip da cringe. Pero no es para matar a nadie, muchachos. No es para matar a nadie, muchachos. No es para matar a nadie, muchachos. No, fue a pegar, fue a pegar, no, fue a pegar, fue a pegar. Te vengo, te vengo siguiendo, te vengo siguiendo. Te dije dos patadas antes. Bajá la mano, bajá la mano, bajá la mano. Controlar a... No, vino a pegar, vino a pegar. Acá no se viene a pegar. Vino a dar una patada criminal, además. Criminal. Pero yo veo el humor. Yo a veces pienso. O el humor está muerto en esta generación. Ay, en esta generación hablé como un viejo puto. Hablé como mi abuelo cuando pasaba al lado de dos hombres dándose un beso y decía. En mis tiempos con los milicos los matábamos. Qué hijo de puta vos, hablé como mi abuelo ya. Qué nos parió vos. Si serés viejo. Gracias. Ay. O sea, o sea... Gracias. Bravo, increíble. 2-0, 2-0. Cuáros usuarios en Twitter expresaron sus críticas y molestias. Hijo de puta, pagá. Siempre para lavar 10 platos tengo que recargar la esponja 5 veces. Respecto a esas actitudes de las 3. Una de esas críticas fue la siguiente. Tienes que a unidad y la voy a solucionar. Eres la referente femenina número 1 a nivel mundial en Twitch. ¿Qué necesidad hay de tener una actitud tan infantil y tóxica hoy? Pero no lloré. No lloré. Vas a llorar, hermano. Vas a llorar por eso. No lloré. No lloré. ¿Cómo lloran, hermano? ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran? Mirá cómo lloran. Ay, la nena va a llorar. Ay, la nena está triste. Cada vez que dices 2-0 falta ese respeto a Marina. Ay, Dios mío. Le falta el respeto. Pero hay que matar a uno. ¿Puedo decir palabrotas? ¿Puedo decir palabrotas? Y ella te trató bien, aun con tus numeritos infantiles. Era súper fan de Ari. Pero que lleven casi 2 semanas con esta mierda, no lo entiendo. Parecen las que iban a tu clase y siempre te hacían quedar mal. Cuando Marina fue su... Yo era de esos. Yo era de esos. Y en esta clase está permitido. El que no haga bullying, repite el año. El que no haga bullying, repite el año. Cuando uno va al baño, le tienen que esconder la mochila. La cartuchera no aparece hasta fin de clase. Súper educada con ella. Viendo a Ari Gamepress y Sammy Rivers comportándose de esta manera. Siento que estoy viendo una película americana mala. Con la Spooys y el Instituto... Qué buena, qué buena que está Mingers, eh. Qué buena película Mingers. Qué buena que... Qué buena película Mingers. Y qué buena que está... Que estaba Lindsay Lohan. Qué buena que estaba Lindsay Lohan. Lo que pasa de Ixseo, ¿sabes lo que es? Que ahora le dicen bullying a cualquier cosa. Esconden una cartuchera y le dicen bullying. Bullying era cagar a piñón vive. Cuando no se lo merecía. Tuto, ultra cringe. Rivers debido a esta situación decidió pronunciarse... ¡Vamos, Dalas! ...a disponer a Safuna, en el que mencionó lo siguiente. No se preocupen, gente. Cuando pase algo así, o si hay gente tirándome o lo que sea, ustedes... ¡Paren! ¿Fan de Nirvana? A ver, dime a sus tres integrantes. En mis tiempos le poníamos mierda de perro a las mochilas. Y cinco de sus canciones. Sus tres integrantes y cinco de sus canciones. Ustedes no se preocupen. Se los juro que yo la mayoría de las veces no lo veo. Y la única razón por la que lo veo es porque ustedes lo publican. Y entiendo por qué lo hacen. Yo sé que no lo hacen con mala intención. Yo sé que no lo hacen con mala intención. Lo hacen para hablarlo entre ustedes y todo eso. Pero si realmente quieren que no lo vean, no lo publiquen. Realmente yo no lo veo ni le pongo atención. Y a veces al comentarlo como que se hace más grande. Y es mejor no pelarlo, no pelarlo. Ahorita hay gente muy delicada. Dice que se estaban quejando que en mi directo que estábamos de shopping dijimos cosas cuando literalmente somos tres personas cotorreando y haciendo bromas que no lastiman a nadie. Que de hecho eran burlas. Me encantan los chats de gente así que son todos corazones. Todos, todos. Y el chat de acá de Gible, puta. Cuando te agarres te voy a matar, eh, Gible. Vas a comer, vas a correr, eh. Vas a correr. Puta simple, eh. La puta. La siguiente polémica que tuvo Ribes fue por supuestamente haberse burlado con otros compañeros de Speed. Para aquellos que aún no se han enterado de los... De hecho que recuerdo cuando Japón le ganó a Uruguay un gran stream. Eso no pasó, amigo. Serido con Speed, resulta que él estaba jugando en vivo y se asustó mucho. Empezó a gritar, saltó de su silla y se movió bruscamente. Como resultado, de manera accidental, Speed mostró su parte íntima. Pero siempre con cariño y borra a su izquierda. O sea, ¿por qué le estaba dando pija a un animatrónico? ¿Por qué le dio verga a un animatrónico? Porque sí, güey. ¿Estás sintiendo? ¡Echigo! Como el amo de Imus. ¿Quién? ¿Por qué se arriesgaría un baneo? O sea... La más inteligente de la clase es esa. Yo a veces pienso... Rara la gente, ¿no? Rara. ¡Echigo! Rara. Women, bebida caliente. ¡Y yo no me... O sea, gala, exiprofesor. Video. Galaxy 07, just resubed for dos months. Tenía que tener ovarios. ¡Echigo! ¡Echigo! Buena pija, Speed. A ver, vamos a ser sinceros. Un pitote. Tremendo vergón. Yo llevo a tener ese pito. No hago nunca más stream. Me voy a hacer actor porn. Un chotón así. Y además, muerta, ¿eh? Muerta. Porque tenés un chotón así. Muerta, ¿eh? Cuando eso esté full máquina. Full aceite. Eso te rompe al medio. No, eso te rompe al medio. No, eso te rompe al medio. Eso es asesino. Eso juega en primera. No. Ay, no, tío. No tiene nada de palo. Es que Rocío tiene Twitter Kids. No, si no tiene yo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Twitter Kids. ¿Qué? Yo creo que ese lo sacó a Drede, güey. Trato de entender el sentido de decir... Sí, peló a la pija a Drede. ¿Ustedes qué son, hombre? Tú saltando. ¿Se te sale el cheto? Hagamos el experimento, güey. Pónganse pijamas sin calzón y a ver si se sale a Drede o no. ¿Qué tengo que hacer? Saltar, ¿no? Pegar un par de saltitos. No, 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 no. No, que yo no soy... No soy speed. Yo, pelo de la chota acá. Primero que quedo en vergüenza nacional. Primero... Primero que la tendencia en Twitter es vergüenza. Literalmente va a ser vergüenza. Y todos los clips de mi chota. Primero. Primero. Primero vergüenza. Y además, todavía muerta. Peor. Peor. Jugando... Un jugador de la D de Italia tiene más rendimiento. Imagínate. Y después, el baneo de Twitch. Me tengo que ir con mi amigo Megamax a hacer stream por Japón ahí. Por las calles de Japón. Hola, Mega. ¡Onegai! ¡Mina! Cagoneta. Cagoneta. Ule, 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 tengo que decir. Pero tiene que ser el mismo. Pero si echamos un vistazo al video original de aquel día cuando hicieron esos comentarios sobre Speed, podemos ver que Reeves fue una de las que menos habló sobre ese tema en ese momento. Pero, ¿qué tiene de malo comentar sobre la chota del tipo? O sea, fue un evento viral. O sea, todos pueden comentar de todo, pero no podemos hablar del pitón de Speed. ¡No! 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 No, no, no. ¡Taba grande! ¡Qué? ¡No! No, no, no. ¡No! ¡Taba grande! ¡Taba grande! ¡Tiro una! ¡Opa! 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 ¿Cómo juega? ¡Taba grande, tiró una! ¡Opa! ¡Epa! ¡Taba grande, tiró! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vengo del canal de YouTube Porque Gibel habla de su pija y no de anime ¿Y? ¿Y? ¿La que mejor? ¡Miejo! ¿Por qué se los sacó a Drede, güey? Oye, yo creo que es Team Carne ¿Team Carne? Tiro así en la cara, yo creo que es Team Carne ¿Tú crees? ¡Ajá! En primera, en primera ¿Por qué no Drede en el son? En segunda, puede perder su trabajo, güey Nah, Drede no fue Aldo, ¿ustedes qué son hombres? Aldo, ¿ustedes qué son hombres? Tú saltando Tú saltando ¿Se te sale la salchicha? A ver Lo que puede pasar es que se te note O sea, saltás y se te nota ¿Vieron la foto esa de Mbappé Que está celebrando un gol con Francia Y se le ve toda la chota parada ahí? A ver, se te nota ¿Por qué traigo calzón? Es que, güey, lo pusiste en loop Ama, 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 lo vio 30 minutos, güey Ama, le encantó Estaba con hambre esa Y aparte, el lunar que tenía en el huevo derecho Además de Reeves También criticaron a Ari Gameplay Ya que los usuarios confundieron a Ari Gameplay Con su hermana Ama Debido a esto, Ari Gameplay Se pronunció para Clara Que la estaban criticando por algo que no hizo Explicó que la confundieron Y dejó claro que ni siquiera estaba allí en ese momento Voy a hablar muy por encima Porque en realidad No es una super fendejada Que me andan tirando de cosas Que ni siquiera tendrían por qué tirarme Pero bueno Long story short Me andan tirando que porque según le tiré O me burlé de Speed En qué momento En qué momento Ojos arriba, Gible Hay partidos que Hay partidos que son Son difíciles Vos me decís Mirá para abajo Yo Yo Levantarla, mirá Y Es complicado 1. Están diciendo Que yo dije algo Cuando estaba jugando con más gente Y se están confundiendo de persona Para empezar O sea De unas partidas Que tuvieron Unas personas Que no voy a decir nombres También me parece Tonto Como que alguien Qué asco de chat Bola de pajero Sí Sí Basado Basado Tu primer comentario Estuviste basadísimo Qué asco de chat Bola de pajero Sí Basadísimo Basado Basadísimo Basadísimo La verdad Basadísimo Hermano Viniste Súper basado Súper basado Súper basado Súper basado Estaba en esa llamada Yo no sé Que estaba jugando Esa vez Entonces me están tirando Por eso Y por último Tenemos el escudo Que tuvo Rivers En directo Este tema Lo volaré Sin colocar el clip Genios Apuesta Donde se muestra El escudo De la streamer Por razones de respeto Y empatía Pero resulta Que en TikTok Han estado acosando A Rivers Debido a una fotografía Editada En donde se puede apreciar Una transparencia En su pantalón En un directo Rivers se agachó Sigue en pie Para recoger algo Del piso Momento que fue aprovechado Por varias personas Para hacer captura De pantalla Y editar la polémica Fotografía Con la que se le está acosando Mi opinión Me parece horrible Y enfermo El hecho de como usuarios Se dedican a estar acosando La de esta manera Esto solo da a demostrar El hecho de como existen Personas sin empatía Que no toman en cuenta El afecto que esto causa Hacia el streamer Debido a esa situación Rivers decidió comentar Ese tema en directo En el que mencionó Lo siguiente Lo de hace rato Lo del TikTok ese Gente no le pongan atención ¿Podemos destruir TikTok? ¿Podemos? ¡Bomba! TikTok Oppenheimer Ahí En las oficinas centrales De TikTok ¡Boom! Que deje de existir Puta plataforma Meada de mierda Llena de creadores De contenido Meado de mierda Todos los creadores Que salen de TikTok Son todo raro Naim Darrechi Le acaba dentro A las minas Les miente Con que es estéril No usa forro Le pega la germu El cachetón ese Que hace de Kiko Roba todo Seguro roba mandarinas Porque tiene un olor A verdulero Que no puede más Unos hijos de puta ¡Cuno! ¡Cuno! ¡Sacaron a Cuno! ¡Muchacho! ¡Cuno! ¡Cuno! ¡Cuno es peor Que Shao Cabrera ¡Cuno! 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 ¡Seamos buenos! ¡Seamos buenos! El Mariano Es la excepción Que confirma la regla El Mariano Es el único bueno Que salió de ahí Y no se habla más El tema A mí me da igual De verdad Me da igual Y entre más atención Le pongan Bueno Entre más atención Le den Más se hace pedo Y más la gente Molesta con eso De verdad Yo no me hubiera enterado Si no hubiera visto Tantos edits De ustedes Que yo sé Que lo hacen De buena intención Y se los agradezco Y los quiero mucho Y gracias por intentar Defenderme y eso Pero no es necesario A esa La defienden A mí me se va a pasar Lo mismo El chat Vaya culo Gible Qué rico Cómo me como eso Qué rico Qué rico Ok No es necesario Y entre más le den bola Más gente viene Más gente viene Y me molesta con eso Y molesta La verdad Tómenselo con humor Da igual No pasa nada Ok Es imposible evitar eso Es imposible evitar El hate Es imposible evitar Hoy me quería cortar Los huevos Tengo una foto Seiken Gracias por el nivel 1 Que me Gracias por suscribirse Que tenía ganas De subirla Seiken 7 Just resubed Por unos meses Pero no puedo Es una foto En la que estamos Ilu Elena Usopp Yo Y otra persona Y no puedo subirla A ver A ver puedo No quiero subirla Y recortar a otra persona Queda muy Muy peruano ¿No? Queda muy peruano ¿No? Queda muy peruano ¿No? Todas las cosas De las que quieren Evitar que a su Gente que ustedes ven Le llegue Es imposible De verdad es imposible Entonces Mejor no le den atención ¿Ok? No le den atención No pasa nada Tómenselo con humor Y Y ya está Estas fueron todas Las polémicas Que tuvo Rives Quiero dejar en claro Que no sea a favor De ese acoso Que se anda promoviendo En TikTok Invito a todo aquel Que vea este video A no unirse A ese grupo de enfermos 7 Impulso a todo aquel Que está viendo este video No entra a TikTok Por favor Sálvense Háganse un favor Ustedes Es mejor Leerte el manga De Nanatsu no Taisai Que entrar a TikTok Totalmente en serio No pero Es mejor Leerte el manga De Nanatsu Que entrar a TikTok Que puta plataforma Toda meada Puta plataforma Meada Puta plataforma Toda meada Como YouTube YouTube se está volviendo muy peruano Últimamente también Pero a Animu Le graba en el culo Y no pasa nada ¿Cuándo le grababan el culo a Animu? ¿Video? No Ya escucharon chat No No Elías Rojísima Yo ¿Vieron que va a salir un podcast de Animu? Apenas salga el podcast de Animu Voy a hacer ¿Cómo se llama? AprepPEPEPPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE